¿Dónde estás? Te he visto pasar corriendo y ya has volado. Eh, a ver, que yo ni te he visto. Mmm, pues por donde tú bajabas la heladera. Yo creo que eras tú aún. O sea, ya aquí hay uno, pero es X-Max. X-Max. Ah, bueno, yo estoy ahora mismo arriba. De la montaña. De frente al lago. Vale, pues está el lago aquí, pues yo estoy y tengo que subir un poquillo. Ahí te veo. ¿Tú eres ese tallo abajo o al lado de una cabaña? ¿Al lado de una roca ahora? No, estoy subiendo, eres tú ese. Vale, pues detrás tuyo tienes un tío. Ya, y el que me ha disparado estaba en esa base de ahí. Claro, la que yo te he dicho que estaba bien subida. Es que no hay quien se cree una casa por aquí en que se la va a crear, a ver si todo esto todo... Es eso. Está en la zona para hincharte de materiales y luego quedarte la base un poco más alejado de esta zona. ¿Qué va ahí? ¿Hacia el tío que te ha pegado un tiro o qué? No, 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 no. Con el hacha no hago nada. Sí, 109 y 20 de... Necesito más madera que roca ya. Cada palito de madera te da dos de woodplants. Y la de esta, de la casa pequeña, te pide 44. Tengo 59 de hornio o lo que sea esto, un daño de hornio o algo de eso. Un de finet, pone. Un de finet, sí, puede ser que sea un de finet. Sí, pues eso es lo que lo tienes que meter en la mesa de crafteo. Tú cuando plantes la mesa, a ver si me deja plantar aquí, no. Aquí no, va a ser difícil que te dé plantar aquí. Nada, tú creas la mesa de crafteo y te salen tres iconos como ítem, no sé qué. Tú lo arrastras hasta ahí y tienes que ir esperando. Y el un de finet te lo va convirtiendo en hierro, en tal... Luego se lo metes en el horno y ahí vas quemando. O sea que el un de finet es como una cave de sorpresa. Eh, sí. Eh, ¿qué te vas? Ahora lo que quiero probar, es que en teoría dicen que lo han arreglado, que puedes crearte el hacha de hierro. Pero tú te creabas el hacha de hierro y no servía para nada. Pues le damos a picar y no picaba. Muy bien, eso mola. Y dicen que con este parche si lo han arreglado. Entonces quiero probar a ver si te da más material o pica más rápido o a ver qué hace. A ver, por allá hay mucho agua. Me puedo quedar hacha, paredes, esmalte... ¿Y dónde está la mesa? ¡Buah! 22 de madera para la mesa. Lo que es un coñazo, que cada vez que me meto en el menú de crafteo y me salgo se me quita el hacha. Vamos a comer madera. Tanto que no hay roca roca y tengo más roca que madera. Sí. Ah, y luego otra cosa. Yo lo que hago siempre es pillar materiales para hacerme la casa pequeña. Porque en teoría en la casa mediana no podías plantar la cama. Pero ahora dice que sí, que ya lo han arreglado, que ya puedes poner la mesa. Entonces yo me hacía la casa pequeña. Plantaba la cama ya para tener el respawn asegurado por si moría o pasaba cualquier cosa. Y luego ya empezar a hacer la base. Cuando te meten en la mesa ya te salen todas las opciones que ya verás para adelante. Para construir suelo de piedra, paredes de piedra y tal. Lo que me pasaba a mí era que plantaba la casa, plantaba la cama, creaba los suelos de piedra. Pero no me salía... No me salía... O sea, en teoría te sale de color verde o rojo, pero no me salía nada. Entonces salía del juego, volvía a entrar y entonces sí que me salía para... Para construir. Están un poco bugeadas las cosas aquí, me parece a mí. Tengo de madera 34. Ahora sí puedo tragar la de eso. ¿Dónde andas? Aquí en el árbol. En el árbol te he visto antes, pero... Ah, sí, sí. Sí, sí. La palmera la chateo yo, no sale más, ¿no? Sí, a mí me sale un tronquillo, ¿eh? A ver, que da igual, ¿no? Aunque la agote yo, a lo menos no. Sí, no, ¿eh? Ya está, no hay más. Los árboles estos grandes tienen varios sitios para picar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en los salientes estos, digamos. Va a ser como de otro árbol. Sí, es como si ves en cuatro troncos juntos. Bueno, yo creo que tengo bastante. Ya te he perdido otra vez la vista. Estoy al lado de una roca que está aquí al lado de la casa. Vale. Pues sí, sí, sí. Se escucha el sonido, ¿eh? Sí. Y aparte abajo en el chat te va saliendo. ¿Has recogido piedra? ¿Has recogido un vecino? Sí. ¿Has recogido un vecino? Me sale, me sale. Va. A ver. Ya tenemos, vamos. Tenemos de sobra. Tenemos de sobra. Ahora hay que buscar un buen sitio. Por ahí no, porque todo eso es agua. Mira, alrededor del agua. ¿Dónde estás, coño? Ya te he perdido. Madre mía. Ah, ahí te veo. Para allá está el tío que no ha pegado el tiro. Es igual. Mira este, ha puesto el suelo de madera encima de una de piedra. Esto es para luego ponerte tú la puerta de la base. Ah, ¿sí? Sí, tienes que en el suelo de... Que no hay puerta de madera, ¿no? Ah, es de piedra griega. No. De momento no. Bueno. Te sale la fundación esta y luego plantas, por ejemplo, aquí la puerta. Ya te sale la puerta con... El hueco de la puerta con puertas. Ya está. Es meter, plantar muro alrededor y ya no te entran. A no ser que plante un muro ahí, el notas. La casa mediana es buena, ¿eh? Esta es la mediana, sí. Es que luego tienes que rodearla porque si no te pillan las cosas. Hombre, si la metes en medio de tu fortaleza ya no te pueden pillar nada. Claro. ¿Y la caja fuerte se puede hacer? Sí. Ahí puedes guardar cosas. Hola. ¿Qué has hecho? Te has llevado la roca entera. Sí, sí. Le he ido a picar y... Me ha desaparecido en la cara. Súper hachazo. Vamos a seguir recto a ver si vemos una zona un poco despejada. Madre mía. Mira, otra vez luces. Está guapo el foquito. Eso de noche, a ver cómo ilumina eso. Que dicen que de momento no consumen energía pero más adelante sí. Vaya tela. A lo mejor hay que crear un generador y meterle ahí chicha, no sé. Bueno, igual que con el radar, ¿no? No, el radar de momento va solo. Ahí tiene un botón. Cuando tú lo creas te tienes que subir encima de la torre, darle el botón y activarlo. Pues vaya. Es un radar solar. Va con el viento, ¿no? Según si sopla más fuerte o no. Va dando vueltas. Ahí está. Se genera solo. Es eólico. Ya te he perdido. Estás camuflado ahí en el seto. Ah, coño. Quería que estabas detrás. Y aquí los animales serán los dinosaurios. Exacto. En dinosaurios pocos hay. Sí, bueno. Es que de momento no tenemos que comer. Claro. Habrá un sector donde haya mucho. Mira, un tío. Flipa ese tío donde se ha quedado la casa, macho. Vaya arriba en lo alto de la montaña. Digo. Yo estoy debajo de su casa. ¿Dónde coño estás tú? Ahí te veo. Ahí te veo. Es que está todo bien. Está dominado, tío, de gente. Vamos a ir hacia la otra montaña, ¿no? Si acaso. No, lo que podemos hacer es plantar la casita para hacer la cama para tener respawn. En la casita nos metemos el horno y la mesa de crafteo. Con la mesa ya consigue los materiales para quemar el hierro para poder tracerte en la cama. Mira, aquí tenemos tres tíos. Y ya tenemos el respawn. ¿Estás conmigo o no? ¿Dónde estás? Queda parado. ¿Dónde estábamos? ¡Ostio no! Que hay cuatro tíos. ¡Uh! Hay cuatro tíos picando por aquí. ¿Dónde estás tú? Yo he tirado... La casa esa que has visto, pues para abajo. La casa esa que he visto para abajo... Pufías. Por arriba de la montaña vi a cuatro tíos con una mesa de crafteo. Bueno, pues seguimos. Me ha dejado tirado. Puta mamona. Y... Ahora vamos a ver. ¿Dónde tú estás? Porque yo estoy en el menos 28 o menos 28. Pues más o menos. Menos 25 o menos 29. ¿Has seguido recto, no? He seguido recto hacia la explanada... Hay varias casas. Vamos a ver, pues yo estoy dando la montaña atrás. ¿Tú tienes la montaña a tu izquierda? A mi espalda. Depende de donde mire, claro. Yo vengo en dirección de donde veníamos. De donde venías, dejar la montaña a tu salta. Entonces tú has tirado para la derecha. Y hay un laguito en frente. Hay agua. Vamos a ver. Sí, he llegado a una costa, me parece. Menos 24 o menos 29, pon aquí. Estoy quieto, que he plantado una mesa y estoy haciendo la piedra de hierro y esto. Para luego quemarla. Menos 24... No sé. Estoy en menos 30. No sé si va a ser menos 31 o qué. Sí, veo una explanada. Con casita. No sé si es la misma. Este. Este es el 29. Vale, ya estoy por aquí. Yo estoy en el 24 o 29. Y ahí está. Y ahí está. Menos más, hostia. Es que mira que había visto la tienda antes. Digo, anda, pero... ¿Dónde será el 24? Madre mía. Qué costazo. Claro. Tú te habías tirado para acá y yo te voy a tirar hacia allí, hacia la derecha a ver todo. Vale. Pues espérate, que me voy a hacer ya. 44. Esta área no está reclamada. Luego, por ejemplo, yo que sé, te quieres hacer la casa pequeña, ¿no? La small house. Te pone 44 good plans. Tú eliges good plans y verás el botoncito justo abajo de craftear que te pone repeat, ¿no? Tú lo activas, le das a craftear y te va haciendo. Sí, eso veo que está haciendo uno y otro. Luego cuentas que cada uno que te hace son dos de good plans. Bueno, me pongo en sigma de... Ah, se quita. Se quita, se quita, sí, para de craftear. Vale, vale, vale. Vale. Bola, esa es una caída de trabajo que hemos estado. Ahora tengo que poner para la mesa que os creo. Haucía un camino. Pero pueda hacer la mediana. Mira espérate. Pues sí. Vale. Pero la mediana tiempo es que lo hewał tú. no bueno a no ser que esté dentro de la tribu pero a veces vaya a veces no pues si yo tengo me sacaste pero me voy a hacer la pequeña tío que la grande pide mucho 44 32 bueno si de la puerta abierta puedo entrar me voy a poner detrás tuya a ver si me va a crear la cabeza en la casa encima no estoy haciendo las maderas de momento ahora ve a ver qué se puede crear por aquí ya podrían ponerlo en español pero bueno para la cama necesito 6 iron y 4 u plan 4 u plans y 6 de hierro necesito el horno me imagino la mesa de crafteo para meter un definet ore que te salga el iron ore y lo metes en el horno lo metes en el horno el horno no sé qué te pide el horno el horno no está lo tienes que ver con la mesa a ver espérate que si me intenta plantar una casita aquí ya adiós sobre todo rojo a vale que igualmente está la zona reclamada la bandera esa de ahí sí pero ésta no ya es que aunque aquí ponga un claimer la bandera esa no está cien metros pero coño entonces no te no me dejas ostia pues hacia arriba malo hacia arriba está todo por aquí mira donde ha creado este la casa tío madre mía y el horno por fuera a ver para que parezca una chimenea es que vaya fortaleza que se ha hecho ese tío ya va o ya te perdí otra vez ahí ahí ya yo también te estaba buscando digo madre mía dos pasos ya es que uno se pierde tío los putos matorrales esto si te tiene algo que puedes pillar no pues mira manu para que tengas una idea te explico más o menos lo que sea esta es tu casa no o no imaginemos que la pequeña por ejemplo entonces claro tú tienes la mes la la mesa la plantas aquí cuando ya hayas identificado todos los materiales la recoges y te la guardas en el inventario pero para que nadie la pille porque yo por aquí te la puedo quitar lo malo es la cama que la cama en teoría también la pueden coger entonces si tienes la cama plantada en esta esquina te creas un muro y lo plantas aquí detrás así la gente chocaría contra el muro y no te dejaría cogerla y ya en la cama exacto toma la madera suena como hierro si no ahí los dinosaurios también buena 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 son de hierro puro ahora la ventana milva soy yo eh un tío tu que hachazo no directamente yo si a mi que no se me acerque nadie que yo ya tengo muy mala experiencia en estos servidores la gente no es la gente hostia otra bandera por aquí macho las banderas se podrán personalizar en un futuro no porque es más fea que vale hay un tío ahí en la montaña no le vaya a ser que vea por allí es por donde me van a pegar tiros a ver pues voy a tirar a ver dónde estás vale para allá ahí recto para allá mira aquí me deja poner tío ya pongo la a ver bueno en un sitio bueno no me salía verde me sale todo rojo a ver aquí mismo ala ole ole después de tres mil años ole ole si es verdad a ver con que se abre con la e con la e no no puedo no te dejo pena te voy a invitar a la tribu ya verás a ver manu 7714 a ver le doy a la t te sale el menú de tribu ah la t de tribu invites invites si lo veo manaje invites manu a ver que es manu 7714 no si vale en teoría te sale hay una invitación en el menú de tribu en el menú de tribu pues me sale una mierda no vale a la t y en invites en invites no invite phone no la refresh ahora le estoy dando acepte pero como que no me deja puede ser que así es que ya estoy no se quitaba pero si estoy a mí me sale ya a pues a mí a ver vale si en teoría ya estás dentro ya ves si te deja abrir la puerta no no te deja abrir la puerta no muy bien vale ahora mismo soy tu prisionero hey ah que ha abierto tú hey lo cerra yo o lo cerra tú no yo 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 ahora lo gracioso es que estoy intentando poner aquí la mesa y no me deja meter la mesa ah guay ah mira mira aquí sí que me deja pero va a estar en medio a ver la verdad a mí como sale va a poner la mesa a mí oh menos mal que no tenía nada quería usarla no comerla y era como la suelto inventario pero que tengo si tengo una hostia claro ahora no te dejará plantarla porque te dice que esa zona es mía no que dice que tengo tres tres mesas castellos y no se duplican pero luego no no pasa nada y no la puedo sortar no la puedes tirar la tienes que plantar el leaping el draw el draw que es delete no delete sé que lo que es ah sí mira puedo dividirla eso es que tengo tres tres mesas castellos no a ver ponte la arrastra la mesa de castellos al numérico e intenta la poner no ya lo intenté poner antes y no me dejó y si no por fuera en algún lado que la pueda pillar o si no me hago otra ya está ábreme que vamos por fuera a ver me voy a dejar aquí vale para usarla simplemente te acercas donde tiene esto te acercas y ya está que sale ahí en container sale 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 claro yo le he dado yo he visto la mano pues le he dado claro eh opel dedo opendu a ver que siempre se va para arriba la mesa a lo menos es que como soy miembro me tendrás que dar poder o algo ¿no? no sé estar alto de la tribu de raros no a lo mejor si sales y vuelves pero no salgas porque si no te vas a aparecer otra vez lejos claro eso puede ser también a ver ah bueno si quieres al menos echar un ojo acércate a la mesa le das a la U y ya verás todas las opciones de crafteo que te salen vale pero si yo pongo ahora mismo algo en el intent container a ti no te sale nada ¿no? si a mi me sale esa es la única forma que hay para pasar materiales al compañero a ver le voy a dar la U a ver le voy a dar la U pistol madre mía una vereta una pistola una pistola con fred porfa madre mía las de cosas que hay y todo esto me hace y donde está el es maltem pero no viene en casa mediana ¿no? no lo es medium house ah que está al revés metal fire meta plate sniper dinosaurio jajajaja ajá cuanta que no hay cosas casi todos armas la has cogido tu ¿no? no no ¿te lo has cogido yo la mesa? ostia madre mía que que fácil es buguear una mesa ¿no? jajajaja tengo ahora siete mesas no pero luego no no sirven ¿eh? o sea se te duplican pero cuando la vayas a poner o no te dejará o desaparece o sea se te duplica el icono digamos porque a veces también te pasa con las armas que creas una te la pones en el cuadro numérico y te sale otra en el inventario le dices al compañero pues espérate acércate al horno que te la paso y tú tienes la pistola le dices jajaja oh vaya mierda ah mira si sale ahí el higron y todo claro pongo iron ore y maderita y me salen los lingotes por eso estamos mal ahora tengo aquí el menú ocupado por mesas crafteo que no lo puedo ni juntar ni eliminar tío tómate los cojones menos mal que el horno no te lo pueden llevar no no el horno una vez que lo planta se jodió y encima es que atraviesa la casa el horno no esta hecho para meterlo dentro de la casa me parece a mi puesto para juntar 3 o 4 y hacer una fortaleza exacto tu ve por roca tu ve por madera si encima aquí en el spawn retiras toda media hora que dura el día me parece mas o menos picando mira lo que llevamos nosotros y tengo casi 200 bueno 150 y 73 y 36 madera mesa crafteo pirata nada pues ya tengo aquí hierro suficiente para hacerme la cama ya tengo respawn ok claro ahora me hace falta la mesa por la mesa abre que vamos a ver si desde aquí me pueden robar no vale esa es esa es que te la das pa ti pero si que me sobra no entonces te deja madre mía entonces te deja ponerla se han duplicado bien si eso parece ala me sacateo a todo el mundo las vendo las vendo a ver pues si tengo dos aquí ves la mesa carteo aquí tienes que poner madera y carbón para que crees lo otro o que? no madera sola has entrado como has entrado? pues detrás tuya no? que no te habia visto yo he cerrado rapido y no por la mesa anda que ponga yo ahí algo a ver si se hace con un definitor ahí donde finito de todo si tranquilo no te pillo nada fíjate cómo van saliendo los minerales poco a poco así muy bonito y la san roque para qué bueno a la piedra piedra dices la piedra es para hacerte las cronquete plataforma que es el suelo de piedra y el horno como lo hago furnace a ver le doy a la u por la f no me la he pasado aquí voy a dar ahí hostia que de piedra más bonita no? si angas verdes y de colores iron ore que guapo bueno tengo un horno pero no sé para qué me he creado el horno cuando tengo este aquí entonces ahora en este que hago meto madera no? si metes madera y metes el iron ore por ejemplo voy a dividir la madera en unos pocos para que no se me queme todo y el carbón que es? de la madera que me sale el carbón no? si y con el carbón sustituye la madera no? exacto incluso puedes poner carbón solo que también prende no sé cómo pero también prende el carbón solo yo que has hecho? me he salido fuera no he hecho una mesa una cama no que digo que el carbón el carbón esto que ha pasado aquí espérate de repente ah que has creado has echado la mesa para adelante y de repente se me ha unido se me había quitado el menú del horno y se me pone el de la mesa crafteo ah vale 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 a ver otra vez que quiero el horno se me quita crafteo niño a ver ostia que guapo una morada ellos ven para acá y echame la mesa más para allá que no puedo hacer nada bueno y en el horno si meto estas rocas raras verdes y eso que? ah eso eso es para luego hacer los lingotes y el crope ore que es? el crope ore, eso es lo único que no tienes que quemar porque de momento no me sirve para nada no hay nada que te pida eso o al menos que yo haya visto tengo también otra cosa que se llama sulfuri ore y es que los nombres son más chiquititos pero si es sulfuro para la munición te de a la vista ocho ¿y gold ore? ¿una piedra de oro? si para hacer lingotes de oro toma ya toma ya pues si que tarda la mesa de crafteo eh es como para tener varias mesas de crafteo eh por lo menos dos por individuo ocho si dos o tres divides la piedra y que vaya identificando anda echame la mesa más para allá anda espérate voy a quitar los dos oye el horno porque se ha apagado si tiene... pues se ha quedado sin chicha bueno si tiene uno no... ah si tienes uno no prende cera puta si porque se te queda con uno de madera o uno de carbón y ya deja de prender vamos a ver voy a hacer otro muro más ¿que te has llevado la mesa? si me has dicho que la quite bueno que vaya pues está la cama ahí ala venga muro ala todo para mí ala todo para mí a ver que lento es para crear el héroe me has dejado atrapado entre la puerta y la muerta voy a poner aquí otra vez a identificar ya me he quedado sin... a ver voy a crear la cama ya tengo la cámara ya tengo la cámara creada bueno si me desconecto ahora mismo aquí salgo aquí ¿no? eeeeh... no tendrás que poner la cámara en... o en esta casa o en una que te hagas tú yo me daría una casita por si acaso si no te deja abrir la puerta luego... a ver... eeeeh... eeeh... 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 me pongo que desconecta tranquilo vale me he quedado sin madera tengo para la cama bueno para casa no... ah... me ha graciao no joda ahora sí que me ha graciao me ha salido el iconito del... pensando del ratón en el medio de la pantalla ostia pues vaya putada porque... me has dejado la puerta a cerrar ¿y tú no has dormido? jeje... no pero que esto no es Minecraft jeje... ah que ya tienes la cama... ya... yo ahora entro y aparezco ahí que jodido qué cosa más rara... pues nada Manu yo me voy a ir ya eh ahora me conecto para abrirte la puerta si... voy a... a ver si me voy a recoger todo pillalo todo jeje... madre mía fíjate tú todavía me quedan 27 rocas por investigar madre mía connecting questing pilot vale... al tf4 jeje... vale eh... lo único que... el puto horno ahora no quiere salir el menú del horno ahora... bueno... ah te va... para atrás y para adelante y... si si... solo quedan dos carbones dentro pero bueno jeje... ay... que me llevo a la cama no me jodas jodame la puerta a echarse limpio milma... ábreme la puerta a ver ahora otra vez a ver dónde sale vale... ya está ya... a ver... join... voy a aparecer ahí dentro a ver... si... si... le dio la puerta de adaptate de leo a la beca flotando y todo niño... por los pies en el sueldo ahora ya está... mira 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 mira... un poco más ahí en el karatekin... haciendo la... mira 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 el karatekin haciendo la grulla... abre... a ver si me puedo quedar la casa afuera que necesito madera... ah... 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 voy a por mal... eh... se ha... se ha cracheado...